¡No! ¡No! ¡Aigao! ¡Eh! 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 ¡No! Mi amigo Lulo anda a fumarte un fin Mientras mí déjame tranquilo siempre en los compases Porque merezco pasar, porque si pasas vos te ganas Kini como siempre lo haces ¿Entendiste esa? No me importa mi hermano, si te mato no es promesa Porque la verdad a mí rima ya progresa Vos un gato cortó tu plato en la cameza ¡Ay! ¡Ay! Me he trabado Pero no me importa mi hermano si no estoy tan salvado Porque la verdad vos sos un turro Pero tranquilo que en esto yo traba mi rojo Porque te digo, la falla tremendo Vos sos el polaco y te confundes Por lo con enimen Entonces era anime Pero no me importa broder si ahora yo ya me arrimé La rima no me importa cual la manera Siempre mi hermano porque estás de lado ¡Oh! 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 Para ganarme hermano a vos te falta un milenio Me parece que yo te gano el diseño Lo que tengo yo es empeño ¡Oh! 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 ¡Oh de su negro, donde de verdad ahora se puso más negro de la vida creo, de la rima se la creo me parece si querés vos andate para el puente de la noria vos no llegas ni a una clasificatoria porque ahora yo logré ganarte, logré cebarme eso es una doble victoria es así, no me contes una historia vos besito tu vida siempre es ficticia porque ahora yo me encargo de tu muerte hijo de puta y después lo televisan noticias es así, mirá esta cadena este no es de roble, pobre, me da pena es así, mi rima siempre drena mi cuerpo de rima siempre estuvo llena no hablé de nada rima que te cuento, te clavo las barrafadas hijo de puta, tus rimas son las cagadas y mi rima como taza, los caras van voladas para mí vos andas Ramón, porque en eso te colmás doblemente y barato, el único que vos tomás y por eso mi hermano siempre te vino más pero por eso siempre vos te desplomás no me hago el asesino, solo que vos sos un cretino no hablé de ríos, el camarote trajo a un sureño que es de que argentino mi hermano, digo que soy latino y si quiero, boludo, vos sabés que te pago en la platino no me se hace falta, doble, doble lo que vos mitás doble, doble, lo conocen ante que vos estás y por eso mi hermano, cuando el ascazás no hace falta mi hermano en el compás dale, dale, lulo, quédate en el freestyler si está del culo, gana la madriguera para que siempre lo gane lo de baile hey, hey, dejarte de poder la verdad te larganos, igual vas a perder un aplauso con esta batalla, quédate, dale un aplauso con esta batalla, quédate, dale tres, dos, uno pasa lulo, aplauso